¿Qué tal? ¿Cómo están? Muchas gracias por acompañarnos. Y yo antes de cualquier cosa quiero presentar a mis invitados el día de hoy porque verdaderamente es un privilegio tener la oportunidad de platicar con el escritor escocés Irving Welch, autor de novelas emblemáticas, Transpoid es una de ellas, pero no es la única, que describe el mundo contemporáneo, el mundo de los noventas hacia acá, con esa magia de la literatura que hace que lo que ocurre en un suburbio de Escocia se convierta en emblemático para toda una generación. Nos acompaña también Ángeles Várcena, quien es, bueno, traductora, va a hacernos el favor de traducir esta charla con Irving Welch. Bienvenidos, muchísimas gracias a los dos. Me gustó, welcome. Y antes de empezar yo quisiera, sí Irving, perdón, ¿ibas a decir algo? Gracias. Quería agradecerle muchísimo al Instituto de Cultura de León y a Liz Reyes, su directora de Comunicación Social, porque nos ha abierto espacios para las ocupadísimas agendas de los quienes están asistiendo, los autores que vienen a la feria de libro. Irving, pues, ¿qué significa haber escrito una primera novela que se convirtió en, digo, guardadas todas las proporciones, lo que son clásicos como Guardián en el Centeno, o como podría ser En el Camino, o como podría ser Naranja Mecánica? ¿Qué fue para ti eso? What means to you write a novel that has this impact, such and other successful novels like Naranja Mecánica, Orange, Worklock? It was like a blast to you. It's like a very iconic novel, this one you wrote. So what means to you? Yeah, I mean, it's a kind of, it's a nice thing to... Es muy agradable. To get this, to get the recognition. Tener este reconocimiento. And it's, you know, it's a great thing because a lot of writers strive to write a novel. Entonces, tratan de escribir una novela que tenga ese impacto. And it has had a big, very wide impact. A un impacto a nivel mundial. And it's, again, again, it's not been the best novel that I've written. But no, it's la novela que, la mejor novela que he escrito. It has had the biggest impact, basically. Pero es la que hizo click con una generación. Yeah, yeah, that's fab. Es fabuloso. Es increíble. Obviously, I wish they all clicked with the generation, but that's just me being gritty. Bueno, solo una parte de la generación, pero lo tomo como crédito. Yo supongo que en un momento dado te diste cuenta de esto. No sé si cuando fue cuando se hizo película o desde antes. When did you really realize about this impact? When the movie was done or after? Kind of in stages, really. I mean, I sent it to friends in Edinburgh who'd read it and they really liked it. They thought this was great. Se los comentaba yo a mis amigos. I sent it to friends in London who were kind of the punk rock club. Que estaban como en el mundo del punk rock. And they thought, yeah, I love this. Y dijeron, está bien. I thought it had something going for it. Y vi que se estaba moviendo algo. It kind of became a stage play and that sort of. Y de repente empezó a dispersarse por toda Inglaterra y UK. And then it's, um, obviously the film kind of made it global, you know. Pero obviamente la película lo hizo global. It was selling a lot of overseas territories, but the film don't push it. Y yo ya estaba vendiéndolo, pero en el momento en que la película salió. So that's when I started to think, I kind of, I can't be here, I've just got to get out of here. Yo podía, pensaba, yo no puedo, no puedo, no puedo estar aquí en Londres. Because everybody on the tube had a copy of the book. You know, and I was like, add my dark glasses on. Voy a tener que ponerme mis lentes oscuros y salir de incógnito. Te convertiste en una celebridad rockstar. So you become a rockstar like a celebrity. Y la gente te quería como vestir con Versace y marcas. Y aparte de estos... Y me hablaban de restaurantes muy, muy elegantes diciendo, nunca has venido a comer a nuestro restaurante, deberías de venir. Y obviamente este tipo de situaciones surgieron. Y hay un punto en el que dices, Esto está bien, pero solo por seis meses. Y como mejor me voy a mover de aquí. Y pues estaba rodeado como en estos estilos de vida donde sales con supermodelos y... Y regresar a la escritura. Entonces mejor yo huí hacia Amsterdam. Regresar a la escritura, Irving, fue complicado. Volver a escribir. In that period of time when you were living this experience to go back behind your desk and write again, how was it? You know, the great thing about it was I never actually stopped writing. Lo grandioso de este periodo de tiempo fue que nunca paré de escribir. The best thing I ever did for my own sanity was when I finished train spotting and I went straight on to the Acid House. Directo me fui a Acid House. And I got involved in this theater project and I was busy with that. Entonces me envolví en ese proyecto y me enfoqué en eso. Hice una novela que no estuvo tan bien desarrollada y fue un desastre. Fue un proyecto un poco arrogante de mi parte y no fue tan exitoso. Y pensé, ¿qué voy a hacer después? Y el editor dijo, escribe lo que quieras. Y escribí un libro que se llama... ¿Puedes repetir el nombre, por favor? Marabou Stock Neighbors. Nightmares. 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 Pesadillas. Pesadillas. Yeah. Pero los personajes de transporte adquirieron vida propia. The characters in transporte, they have like their own life, like their own rhythm. Ellos te persiguen porque... Do they haunted you? No, realmente no. Lo divertido de escribir acerca... Eso es que solo me persiguen cuando estoy escribiendo de ellos. Si estoy trabajando en algo, soy obsesionado con los personajes. Pero si no, están, no están. I'm working on a... The thing that I'm working on immediately is the one that really obsesses me and that kind of takes over everything you do. Entonces, cuando yo estoy escribiendo algo, es lo que realmente me obsesa y toma todo mi tiempo a lo que hago. Ahora, el tema de las drogas, muy presente en tu literatura, es una forma de vida... It's a lifestyle. Pero también es un gran negocio. But it's also a great business. ¿Tú estarías de acuerdo con la legalización para...? Are you agree on the... Legalización. Legalización? I don't know if that's the way... Well, I mean, it's like... In drugs. I mean, it's... You know, the nonsense of the idea of a war against drugs is just ridiculous. Es una arrogancia, es algo ridículo. No tiene ningún sentido intelectual. No se trata de las personas que consumen. Es también acerca de las personas que nunca consumen drogas. Pero eso se está reduciendo porque todo mundo toma drogas. Y probablemente ya hasta guerras basadas en la distribución de drogas. I'm going to take literally tons and tons and tons of drugs because drugs are... You know, it's like when you have a transition in society, you have all kinds of a plague. You know, we move from feudalism into capitalism and under the blackness based on people's insanity, hygiene, people living together, crammed together for the first time. y que la gente estaba realmente viviendo juntos en este momento. We move into a world where we produce not so much kind of physical goods, they can all be produced for nothing but mental goods, kind of information. They're being swamped with us and drugs are a way to help us to give us a kind of psychic space. Hay demasiada información a lo largo de este tema que... Pero es algo fundamental en la naturaleza del humano consumido. Por ejemplo, en las celebraciones o en las fiestas. No puedes tener festivales sin estar intoxicado. Y no puedes estar intoxicado si no adquieres sustancias. Porque tratamos de curarnos y tener diversión y tal vez evadir la realidad y el horror de la realidad con las drogas. Y es una manera de escape. Entonces, más bien en lugar de querer controlarlo, debemos de madurarlo. Bueno, queda respondido desde luego. Yo te pregunté, ¿cómo ves Europa hoy con este tema de aislarse del resto del mundo? De decir no a la inmigración. ¿Cómo está Escocia con esto? ¿Cómo está tu percepción de la posición de la Escuela y Europa, de lo que está pasando en Europa, de ser... Isolación. Isolación, como en el exterior, con los movimientos inmigrantes, están muy cerca a este compartido. ¿Cómo se siente? Bueno, es divertido, porque tuve el referéndum de la independencia scotlosa. Y todo el mundo dice que si vas a votar por la independencia, vas a ser cortado desde el resto de Europa. Y si tú lo pides, si tú pides tu independencia, pues vas a estar alejado de esto y vas a ser como un gueto extraño. Y de todas formas está pasando. Las cosas cambian muy rápido. Y hay una reacción acerca de esta separación. La mejor reacción de Escocia acerca de este aislamiento puede caer en el fascismo o en la independencia. Quiere estar ajeno a Europa y ajeno al mundo. Yo creo que al mundo realmente no le es atractivo. Es una fantasía de que puedes caminar en un mundo socialista, pero eso no va a pasar. Tenemos que mover más allá de estados viejos. Inglaterra, España, Estados Unidos. Necesitamos crear democracias mucho más modernas. ¿Y estamos en ello? ¿Ves que estamos en ello? ¿Crees que estamos en ello? No, no, no. No, no, no. Lo que hemos estado haciendo en los últimos 30 años es dar todas las recursos de todo el mundo en el planeta a una muy pequeña cantidad de personas. Hemos estado dando el recurso a pequeños estados y el proceso realmente va a terminar el capitalismo. los neoliberales y los neoliberales irónicamente están forzando una contradicción. Pero hay un modelo socialdemocrático donde se está repartiendo las riquezas con igualdad y crean un balance. Y crean un balance. Esa gente la gente democrática realmente quiere salvar el capitalismo y particularmente el lado neoliberal. Entendí algo que lo están destruyendo ellos mismos. Y la literatura en este mundo convulso. Tú pusiste a leer a gente que incluso no leía muchos libros. You make that people that don't have the habit of reading read. ¿Qué papel tendría la literatura en este nuevo mundo? What is the role of the literature in this world or why writing? Well, I think it's great if people who didn't normally read, read. A mí me encanta la idea de que la gente que normalmente no lee ahora lea. Es fabuloso que la gente que no tiene una educación tenga una educación o la gente que no sabe bailar baile. La gente que diga yo no sé bailar pero se suba a bailar es increíble. Es increíble. Es como en mis libros he noticado a lot de críticos posh en Britán mis libros no han recibido una crítica posh. They go it's great that he's got all these people to read that don't normally read. But why aren't reading our books? Sí, es como que hay una crítica ahí se enfrenta a ciertas críticas de por qué están leyendo eso. ¿Quiénes son estas personas que creen que pueden leer? O sea, como un nivel social alto es como el por qué pueden leer, ¿no? No deberían de leer. Finalmente el cine y la televisión ahora parecen también ser alternativas para una buena literatura. Los guiones hacen cosas diferentes. Tú hiciste una gran película o creo que dos basadas en buenos textos. Puede ser un vehículo para el futuro de la literatura. Bueno, you have two movies basadas en tus novelas y ahora hay un trend de hacer los escritos basadas en novelas. ¿Crees que este es la forma de entrar para una trend para novelas estar en films o TV shows y llegar más antes? Y llegar más antes. Sí, creo que es el la manera en que la gente cruza a la era mediática es algo que está pasando. La gente totalmente quiere que se venda bien un libro pero si puede subir a un una película o una serie es mucho mejor. Si eres un ejecutivo en Hollywood si tienes el código Da Vinci o las sombras de Grey ya tienes una audiencia para eso y puedes salvar tu trabajo simplemente con una elección así porque lo tienes que hacer si la gente lo quiere te debes que ser muy cínico para no dárselos. Sería muy raro una posición de un ejecutivo diciendo yo no quiero estar involucrado en esto. En un éxito. ¿Cómo te ha tratado León Guanajuato y México? ¿Se toman muchas selfies contigo? ¿Cómo México y León te tratan? ¿Has tomado un selfie con todos los que han conocido? Es el selfie de León y también cree que ha dado un shot de mezcal a cada selfie que se ha tomado. Vino corriendo venía desde Inglaterra en un evento de baile. Con Steve Mark y Danny Ramplein. Llegó corriendo. Pero estar aquí en el sol no tan no hoy porque está nublado pero puede estar muy bien aquí. Está muy bien aquí. No como Londres. Muchas gracias. Muchas gracias. Tienes que ir a otra entrevista entiendo que vas a ir a otra entrevista y es muy gratis seguir platicando. Muchísimas gracias. No, de nada. Al contrario. It's a pleasure to have you here. Es as a tablet para mí. Falta un shot de mezcal y una selfie. Por lo menos la selfie lo hacemos ahorita. Yo quiero agradecerle muchísimo a Irving West y desde luego por la intervención del Instituto Cultural de León la posibilidad de haber platicado estos minutos aquí. Muchísimas gracias también por la traducción. Gracias. Gracias. Un gusto. Vamos a hacer una pausa. Gracias.